Esa voz con esa sensualidad, eso es un disparo directo a la cabeza de todo el mundo y eso es infalible, Dios mío. Amor, tú eres hippie. Hippie. ¿Cierto que sí? Hippie chic. Sí, exacto. Hippie chic. Débemos decir chic porque tampoco es que nunca me bañe, ¿no? O sea, te han dicho, ¡eh, marihuanera! Claro, es que tengo una canción que es sobre la marihuana, sobre la legalización, no la pude cantar aquí porque tú sabes, hay veces no les gusta tanto. ¿Pero eres marihuanera o qué? Ya no soy marihuanera, fui marihuanera y ya no, pero defiendo y creo muy ciertamente y muy fuertemente que Colombia debería ser uno de los primeros en legalizar la marihuana para que Latinoamérica también sienta ese impulso. Ya estábamos a punto, ojalá nuestro presidente, que todos lo queremos mucho, no eche para atrás, por favor. ¿Por qué? Por ahí hay muchos abanderados. ¿Por qué la deben legalizar? Porque es muy importante que una planta que es totalmente medicinal no sea prohibida porque ahí empezamos a abrir nuestra mente hacia otras cosas que podemos descubrir con esta planta y muchas enfermedades que se pueden prevenir y que además ayudan a mucha gente que tiene muchos dolores y muchas cosas que realmente las necesitan. Entonces, si abrimos ese campo, ya empieza a haber un estudio más grande sobre todas las cosas maravillosas que otras plantas también pueden hacer que son prohibidas. Claro, desde el punto de vista medicinal. Sí. Pero desde el otro punto de vista... ¿De disfrutarla? Porque antes sí y ahora no. No, siempre debía haber sido una planta como va a ser ilegal. No, 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 pero cuando tú dices, fui marihuanera, pero ya no. Ah, no, es por cosas de la vida, porque lo que te digo, la depresión, cuando tú también eres una persona depresiva, tienes que tener mucho cuidado con el alcohol, con las drogas, con todo eso, porque eso te lleva por un túnel que ya después no hay cómo salirte de ahí. Entonces, yo supe eso y en mi familia había muchas personas que sufrían, son realmente enfermedades, las adicciones. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y como soy una persona como tan, soy muy disciplinada, Entonces, supe que tenía que decir a todo eso que no. Y en esas estoy. Pues, no, me tomo mis planos. Yo la amo. Si me ves por ahí prendida, no me vas a juzgar, ¿no? Yo la amo con todas las fuerzas de mi corazón, ella es hermosa. Y es un ejemplo, porque por eso te pregunté tan, es un ejemplo para que los niños que nos están viendo, la gente que nos está viendo, entiendan esa parte buena de la marihuana y la parte que no es buena de la marihuana. ¿Sí o no? Bueno. Así es. Legalización. Sí.